Bueno, Willy, nuevo mapita de Goldfit ¿Quién nos ha creado este mapita especial? Pues un crack De crack, dice, tirad despacio Para conocerme y conocer a mis amigos Vamos para allá, Javo Ahí es ese mapita que dice que es el norte de España Saludos también a mis amigos, que os siguen Siempre, bueno, bueno ¡Hola! ¡Qué tiraco Acabo de hacer, Willy! Eh, te he pasado Eh, te he pasado por encima No, 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 has hackeado Has hackeado, Radón No he hackeado nada, Willy Willy, te he pasado por encima He entrado por el S y me ha metido directamente En el hoyo Cada dos sin bordes igual a dos con bordes Cuidado con esto ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Willy, que he tirado fuerte ¡Pum! Lo he metido en el este Es imposible porque no entra Willy, eh, 100% real He tirado, he metido ahí Y no sé qué ha pasado Que me ha metido Me ha metido en un hoyo que había con... En ese, en ese de aspas En ese de aspas En ese, en ese que tienes a tu izquierda Imposible, 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 Fargan Eh, Willy Eh, 100% real O sea, 100% real Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Qué asco, qué asco, qué asco Es imposible Es imposible Escucha que se habrá... Te lo prometo, eh Se habrá bugueado No sé lo que habrá pasado Pero escucha He tirado fuerte, he hecho ¡Pum! Lo he metido por el portal No voy a estirar fuerte No voy a estirar fuerte ¿Cómo que no voy a tirar fuerte? Claro que puedo tirar fuerte Increíble Y esto... Mira, ¿ves? ¿Ves como si se puede? ¿Ves como si tiras ahí? Eso es lo que me ha hecho, ¿ves? ¿Cómo hay un ángulo ahí para poder darle? Bueno, 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 bueno Ahí, ahí, algo así me ha hecho Y me ha metido en el... En el... Pero que es imposible, Fargan Que no me he hecho... No me he hecho oricees Pero, Willy, de verdad Que no te estoy choriceando Que es 100% real Que esto, vamos Es más real Que la caca de vaca en un campo Me he troleado Estoy haciendo algo... Ya empezamos Ya empezamos Eh... Tocando la bandurria Ahí, ahí, ahí Toca la banda Es que... Es que eso es una espiral de serpiente, eh A ver, si te cada dos pone un borde Y aquí llevo 33 Mira, pero ese tiene borde Uh, qué bien lo has hecho ahí, eh Sí, lo estoy gozando, la verdad Eh, hoy en 11 Y lo que me queda Te queda la mitad de... Y lo que no me queda de tiempo Te queda la mitad del camino, eh Y 43 segundos, eh Pero si lo haces, vamos Te la marcas, eh Dices, Dios, qué marcada, tío Qué asco, tío A ver cómo lo ha hackeado el ratón de campo A ver, tira, tira Ahí... No Qué asco, qué injusto Qué injusto, de verdad Ahí... Qué injusto Qué injusticia Ahí... Ya me lo puedes decir, Fargan Dale a la R Qué asco das El que tienes ahí detrás Qué asco das, Fargan Qué asco das Qué asco das, chico Qué asco das Qué asco das Qué asco das Qué asco das Ahora iréis a un vecindario Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Te mereces lo peor, Fargan De verdad, eh Lo peor que te puedas perecer Pues eso es lo que te mereces tú Willy, te lo he dicho al final, tío He sido buena gente Pues si... He hecho 20 golpes Ya no me entro, no me entro, ya está Es que es un gordito Willy, las navidades tío, los polvorones ¿Qué quieres? Qué asco tío, qué asco, qué asco de tengo Qué asco de tengo Ah y encima es que aquí hay un Ah que no tiene borde Aquí se ha cansado y dice los bordes y los pones Vargan ¿Los bordes? Es que yo soy muy borde Willy Por favor, qué asco tío De verdad eh, con la alegría y la ilusión Que viene uno aquí a jugar Este mapa Y te hackean de verdad Y me roban, me roban Debe ser súper ilegal, eh A ver, luego me juegas como una abuela Y pues toma hackeo De verdad, de verdad, de verdad De verdad Uy, hay un fantasma ahí que han salido unos granitos Está con el acné juvenil, creo, eh Fargan, ¿por qué miras a esa joven Vecina de la casa? Mierda La vecino os pilló Fisgando en su casa ¿Qué le diríais? A la vecino, eh, ¿qué le diríamos? A la vecino Fue casualidad Fue casualidad Y huyes Lo siento, es que eres guapa Sinceramente, quería mirarla un poco ¿O quieres casarte conmigo? Pero bueno, pero bueno Pero es que me ha llevado el espacio sideral No, no te ha llevado, no te ha llevado Pero vuelves, vuelves, Willy Es que tienes que responder la pregunta correcta Y hago un disparo de un FPS Vale, voy a hacer la de que huyo No es la mejor opción, Willy Lo siento, pero es que eres guapa Voy a hacer la de... Lo siento, pero eres guapa Tampoco A ver, pues, ¿qué quieres que la digamos a la vecina, tío? Fea Y nos vayamos corriendo Oye, tío, fuera ya esto Pero, tío Nada, otra vez Vente aquí, vente Nada Esto va a ser todo troll, esto va a ser todo troll, Willy Esto se sabe, lo sabe Peter 22 golpes, tío Pero ¿qué está pasándome? Que no he acabado ni un mapa todavía Ni un hoyo Que tiene que haber aquí una broma o algo O una rampa o algo O algo hay que hacer, tío Que no es normal Tío, a ver Hay metas O sea, hay metas aquí Estoy viendo Sí, sí, sí Esta sinceramente que no Luego aquí no te deja tirar A no ser que tengas a este borde Igual la No, pero es que ahí sopla Ahí sopla una corriente del norte Es que hay una corriente del norte Que te deja las pelotas heladas Nunca mejor dicho Porque vamos Y es que no baja No se puede hackear atrás Eh, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? He intentado hackearlo por atrás Pero Mira, aquí me ha metido Me ha metido por el medio Era por el medio ¿Lo has visto al final? Creo que sí Pero bueno Para los que empecéis a calentar los gritos Un hoyo de suerte Que bien Pues venga, por favor Aquí por lo menos Sí que voy a ganar Esto es la La alegría que me voy a hacer Yo ya me he quedado Era una roca, eh Me he quedado, eh Roca man Roca man Me llamaban Vale, yo ahora estoy Estoy yendo con una alegría Y una parsimonia Yo estoy yendo Voy ahora mismo como 40 golpes abajo Venga, pues para abajo que me voy No habrá aquí una meta, ¿no? Para Ricardo Bueno, eh, cuidado Hay unos espinos aquí Willy Eh, más grandes Los espinos de aquí son más grandes Que los de Ark Es que Es que Estoy bajando, eh Yo creo que si conseguimos Entra, entra, Willy Que lo conseguimos Venga Cuidado con esa valla Que a mí me han enviado Esa roca Esa rueda A Oklahoma Vale, he pasado la rueda Yo estoy por Oklahoma Ahora mismo Pero he vuelto para atrás He retrocedido Y me ha tirado a Wisconsin Déjame tirar, niño Déjame tirar A ver, que no me pille el molino El molino, no De trafagar este molino Dime que aquí he llegado De trafagar el molino De trafagar Me he reinicia Me he reinicia Eh, me he reinicia Eh, me he sacado, tío Me he sacado otra vez, tío No voy a reinar Porque es lo que quiere este juego Yo tampoco Yo no se lo voy a dar No se lo voy a dar Yo no le voy a dar el capricho No le voy a dar el caprichito Al suscriptor de gritar Me voy a quedar dicho Voy a estar como si estuviera En una biblioteca Sería la primera vez, de hecho Ah, y me reinicia Escucha Voy por el bordecito Este bordecito no me puede estirar, tío Vale Eh, clavito clavo un clavito ¿Qué clavito clavo pablito? Todos Vale Y si te quedas enganchado En cualquier lado Por casualidades de la vida diurna Pues te quedas ahí Colgado Me has colgado Con, vamos Con un chorizo Es increíble A ver, yo he entrado aquí No me ha tirado Pero como me reinicia aquí Me voy a enfadar mucho No, te va a reiniciar No me ha reiniciado No me ha reiniciado No, ya no reinicia Ahí lo reinicia Y a mi me reinicia Es que esto es Eh, la broma Bueno, pero Tampoco es fácil, eh Vale, por favor no me lo ha entrado A ningún lado Vale, afrocar no lo ha tirado Estoy ya en la meta Estoy ya en la meta Pero ya os he ido Más golpes Más golpes que un tonto Está sumando Vale, Jackie, si voy bien Ahí está, dame la alegría Esto dime dónde va El tío De verdad, eh De verdad que me está pasando No para de reiniciarme, Willy Igual te sale más a cuenta Ah, espérate que hay unos chavillos aquí Oye Oye Madre mía, pero he hecho nueve golpes, eh Poca broma He hecho nueve golpes, eh Nada, yo veintidós Bueno, espérate Espérate, espérate Veintidós, no Todavía te queda Todavía me queda Los espinos, los espinos que te pinchan Uff A mí el único problema que tengo son las ruedas Es que esa rueda, esa rueda Y bueno, y los rebotes que estás dando Que poco se hablan de ellos, eh Mira la rueda Esa es la rueda La rueda endemoniada la llaman Pues nada, tío Nada, desde aquí ya no llego Ya no llego Nada, nada, tío No habrá aquí una alegría que me dé la vida Ahí Ahí, ahí te la da Ahí te la da, ahí te la da ¿Ya está? Sí, ya no tengo tiempo Es verdad Pues ahí no te reiniciaba Ahí entonces me he quedado yo Yo me he quedado igual En la de al lado Y me ha reiniciado Tócate ¿Cómo se venció el primer iPhone? En Estados Unidos Va, vas a lanzar Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chavales, amigos Mapitas Mapitas Normales No, no test No test, ¿vale? No test ¿Vale? Soy youtuber porque no quería estudiar Jajaja Bueno, chicos He tenido un microcorte de conexión Y me he caído Me ha sacado de la partida Así que empezamos aquí Como veis los resultados Eh... Son así Pero en realidad Yo saco 20 golpes a Willy ¿Vale? Vale No, no, 30 30 Me sacas 30 golpes Fargan 30 golpes te saco, ¿vale? A ver Aumenta el nivel ¿De qué tipos Es el Pokémon Litwick? Obviamente no vale mirarlo Vale Vale Eh... Fuego, Fantasma, Siniestro, Hada Fuego y Fantasma Yo diría que... Litwick Tú juegas al Pokémon, ¿no? Tú juegas al Pokémon Sí, pero no te lo voy a decir Dímelo, venga Willy No, pero tira tú primero Fargan, si me sacas 30 golpes, chico Es que no, 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 no tengo ni idea Bueno, he rebotado ahí Y yo sí, y yo sí Pues no es Fantasma Ya te he quitado uno No es Hada Fuego y Fantasma Bueno, ha rebotado... Bueno Jajaja Bueno, es que no hay nada En Fantasma y Siniestro Han hecho varios rebotes Yo creo que Fuego y Fantasma, ¿eh? Muy bien Lo era Lo era Fuego y Fantasma Vale Última pregunta ¿Las ratas de campo pueden llegar a comer semillas de... Jajaja Esto lo tienes que saber tú, Willy Como una rata de campo Eh... Creo que eres más tú de esto, ¿eh? Eh... Eh... Willy Eh... Me has hecho retroceder, rata Me has hecho retroceder todo el mapa atrás Jajaja Que me has dado a falso Será verdadero, ¿no? Eh... Si, es verdadero Que asco das, Willy Que asco das, hijo Hola Eh... ¡A no, hala! ¡A buscar el hoyo de verdad! Hola Hola A buscar el hoyo, eh Venga, voy tirando ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto otro? A ver, está claro que tiene que estar por aquí Por esta zona Vale, no me ha reiniciado aquí, eh No, no, Willy, que tiene que ser por aquí Que no me ha reiniciado Me estoy cabreando bastante, la verdad Oyo Qué asco das, chico He estado ahí Y yo 10 Tío, de verdad, eh Me estoy besadando gato por verdugo Escúchate, es algo como 40 puntos, wiki Digo, Willy Pues venga, wiki Wikipedia Wiki, wiki, wiki Que bien, la verdad Pues, lo gozo, la verdad Para que encima no me sabe ni mi nombre, chicos Es que, Willy, no estás acostumbrado A sacarme tantos puntos Entonces te piensas que soy otra persona Yo creo que sí, eh Eh, bueno, he dado uno de mis mejores rebotes Sin lugar a la duda Hasta el momento, eh Pero tú no haces tus mejores disparos Tú no haces tus mejores disparos Hasta la fecha, también Pero qué haces No, si es que no se puede hackear No se puede hackear Ese que jugarlo Parece la reina Como la reina Sofía Claro, como la sillita de la reina Que nunca se peina ¿Te sabes la canción esa? No, como es La sillita de la reina Que nunca se peina ¿Sabes? Comeremos limones Eh, bueno, eh Está ahí Lo que no está escrito Bueno, si hubiésemos tenido En el mundial Hubiésemos ganado Y empujo Ojo, espérate que le empujo Y igual le va bien y todo Venga, pues nada Aquí tengo que repuntar Aquí tengo que despuntar Venga, pues me acaba de Bueno, me ha metido Me ha metido una Pero bueno Toma Tengo la medida ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa Bueno, me acaba de pegar una colleja Eh, lo puedo hacer Lo puedo hacer ¡Oh! No, no se me pegaría la sombra Ni un día Bueno, sí Lo he hecho todo Eh, me ha cortado el cuchillo Me ha cortado el cuchillo 100% real A mil grados Me ha cortado el cuchillo Creo, eh Madre mía Pues es que a mil grados ¿Qué esperabas? ¡Ahí estamos! Nada, tío Yo creo que esto Estaba adentro 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 No, cuchillo No, 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 no ¡NOOOOO! Hay un, hay un uno Como muy difícil Para pros Que es Decía que era un mapa Decía que era un mapa Para gritar Y me están entrando ganas Cada vez más de gritar Willy Si tú tienes ganas de gritar Toma Yo que tengo Yo que tengo Que llevo ahora mismo Llevas Llevas cuántos 22 Llevas por saberlo Otro ideado Por Raúl Un saludo para él Pues, Raúl Un saludo Raúl, ahora vemos Si nos cagamos en ti O... Si le damos un saludito Eh, bueno Hay que tirar mucho más despacio, eh Hay como un turbo Bueno, eso es un poco como Eh, creo que Raúl Juega al rugby Oyo ¡¿Qué?! No quiero gritar No, perdón No voy a gritar No voy a gritar Pero es que en el borde No vale Mira, por dentro Por la escuadra Pero, tío Y casi me hubieses empujado tú, tío Venga, para adentro Venga Uy Claro, es que esos son los de obelis y asterix ¿Te has quedado corto? No me lo creo Son los obeliscos Los obeliscos, claro Mira Te vas a quedar corto otra vez, eh Tienes que ser un poco más fuerte Un poquito más fuerte Me como... Ahí estamos Uy, te vas a saltar la meta ¿Me ha llegado a haber saltado la meta, Fargan? Sí, sí Hubieras empezado a gritar, ¿no? A ver Solo vale Oyo en uno Potencia justa Nada Tenía que hacerlo Si no veo Ni se ve Ni se ve Eh, si me ha tirado para arriba Qué mentiroso Esto es un tramposo Estoy dentro Sí, estoy dentro Estoy dentro Yo he entrado Yo he entrado Yo he entrado Y me ha tirado Oyo Estoy en hoyo, ¿no? ¿Qué? Uy, estaba dentro Vale, vale Ha habido otra meta debajo, tío Menudo ratón Menudo ratón Escoge correctamente Yo derecha, tu izquierda Venga Vale, genial Estupendo ¡Qué asco! ¿Qué haces aquí, ratón? Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué viene por aquí? Venga Porque se llegue a tocar Bueno, Willy Espera, espera No hagamos la sucia, ¿vale? Hay una trampa justo Una trampa Esta detrás, ¿vale? Vale Sería muy sencillo Si hiciéramos la sucia Bueno, qué disparo Acabas de hacer, Willy Sí, directo al hoyo Creo que es mejor Ir con calma, ¿no? A ver, lo mejor aquí Sería darle a R Y reiniciar ¿Pero somos de esos? No Somos de hacerlo En condiciones Aparte Que no sé por qué me da Willy Que esa meta Era trampa Se me ha quedado pillado el mapa ¿Fargan? Pero si la has metido Que te he visto ¿Pero qué dices? Se me ha quedado pillado el mapa En... En algo No sé, no sé Te prometo que estoy Se me ha quedado la pantalla congelada Ten cuidado, eh Fargan Que eso no carga el demonio El demogorgo Oye ¿Pero te lo has metido normal? Yo creo que sí Yo creo que estoy metido aquí, tío Pero que yo estoy bugueado Que no me deja hacer nada Yo tampoco No me deja ni ver la puntuación Creo que íbamos empatados Sí Pero que es esto Pero jugar los mapas antes Pero a ver, chicos Chicos Vamos a reiniciar otra vez el mapa Pero es que me está entrando una... Es que... Ah, por eso queríais que gritáramos Es por esto Porque sabíais que estaba Como el culo hecho, ¿no? Espera, van a gritar por mis pelotas Habéis dicho, ¿no? Por mis pelotas para gritar Pues voy a empezar Porque al final... Volvemos aquí otra vez Que felices estamos, eh Este mapa no le está costando Por favor, probad los mapitas antes De verdad Sí, solo pedimos una cosa Y es que probéis los mapas O sea, es que tampoco pedimos nada Del otro mundo Bueno, es que los hagáis La verdad es que pedimos bastante La verdad Sí, que los hagáis Y que los probéis Pero vamos Con que los probáis No os vale No, no Con que los hagáis Sí Pero luego si lo queréis probar O que lo proba algún amigo Estaría bastante bien Ojo, eh... Ya he visto algo La rata de Fargan Eh, no En realidad estoy buscando Fargan Vale, ya lo he visto Venga, venga Bueno, 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 bueno ¿Cómo está Willy? Que está Fargan Super callado Está aquí ya la rata Willy en 8 Y Fargan en 7 Willy, tienes que aprender A mirar Tienes que aprender A mirar bien Con el ratón Es que es verdad Eh... A ver, bienvenidos Vamos a ganar premio Fórmula 1 Hoy es la tercera carrera De... Cuando he leído carrera Sí, sí Hemos tirado Pero vamos Como... Como dos ratones Bueno, bueno Es que se le ha pasado todo Recta atrás No os olvidéis De usar la... Uff El DRS Ostras Este es muy fan de la Fórmula 1 Eh Por favor Sube, sube Que asco Que asco, tío Me ha ganado la carrera Me ha ganado la carrera Willy Porque es un ratón Que no, que no, que no Que esto cuesta Pero, pero, que Pero esto es hiper complicado Tío, que no sube nada Me va, me va Ahora, eh Como lagueado, tío A... A 26 FPS Tío Vale, la gran carrera La gran carrera De daño, Fargan Cuidado, Fargan No es muy fuerte ahí, Fargan Porque más de uno Se ha ido en la curva de atrás, eh Bueno, lo voy a dar otra vez Porque... Que está pasando Pero si esto es larguísimo Cuidado con las enlazadas Que... Que ahí se los tiraron muchos Genial ¿Habéis visto Fargan Lo que hay en el fondo? Una... Una seta Una manita No, de nada, tío Estoy aquí con las cascadas Que es un no parar, eh Con las cascadas Es que sabe que te gustan mucho Bueno, me va... Me va súper mal, eh Ahora mismo el juego, eh Creo que por reiniciar tanto El juego, tío Me va a fatal, eh Bueno, pero ya será menos, Fargan Ya será menos Porque más de uno Vale, yo sigo bajando Qué alegría Con la que estoy hoy Desmoviéndome, Fargan Lo que no te has dado cuenta Es que cuando reinicias Eh, yo me he hecho Me he hecho todos los golpes Porque he reiniciado Exacto Porque he reiniciado Porque estaba reiniciando Qué asco Qué asco Qué ratón Qué ratón Menuda rata, tú No me acordaba Lo de los reinicios Vale, para que la gente no sepa Para avanzar rápidamente Hemos puesto los reinicios activados Entonces Fargan No se acordaba Y bueno, pues al final Bueno, también te digo, Willy Que te saco 40 golpes Y tampoco Yo le estoy en el tabulador Y veo que te voy ganando La verdad No, no Eso no cuenta, Willy Tienes que sumarte 40 golpes A lo que A lo que hagamos Pues que no quiero Sí, pues te lo sumas ¿Qué asco, tío? Ojo, que hackeada Que hackeadiña Eh, que has hecho, Willy Tío, deja de hackear Los mapas Por Dios Pero espérate Que vuelve ¡Vuelve! Ha hackeado todo el mapa, tío Es que Hackear debería ser Bueno Sí, la verdad es que Tú estás en contra De los hackers Estoy reiniciando otra vez, tío Otra vez Nada No estoy acostumbrado, tío No estoy acostumbrado, tío Caspitas Rayos y centollas Pues es una liada, tío Eso de que Cuando reinicies Te lo bajen Le haría ser ilegal Pues sí Le haría ser ilegal Pero es que eres un ratón De mucho cuidado Vale Eh, te recuerdo Como has empezado el mapa Y yo tú a dos Nada Es que ya voy a gastar Los golpes Pero por qué, Fargan Sí, porque mira Yo no puedo reiniciar Tengo que esperar Al iniciar Y llevo veinte ya Llevo veinte golpes ya ¿Cuántos? Nada, veinte Ya está Veinte Pues es una faena, eh Llegar a los veinte golpes, tío Pues sí Es bastante faena, la verdad Vale, eso es pura suerte Es decir, no creo que tenga Yo la mala suerte Segundo tabón Que me llevo Vale, pues yo lo he metido En veinte al final Menos mal Es que estoy reiniciando Estoy reiniciando Todo el rato No, a ver También digo que yo he pegado Una hackeada Que eso me lo van a estudiar Los libros de geografía Sí, los libros de historia Te van a estudiar La hackeada Vale, a ver Hay que pensar rápido Hay varias metas Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí tampoco Ahí tampoco Pues a un lado U otro Por ese no Por ese no Yo está Fargan Haciendo la del meticuloso Estoy mirando Intentando mirar Todas las estas Pero es que no yo Voy a mirar las últimas Ahora desde aquí Si puedo mirar Tú eres muy mirado ¿No? Fargan Pues sí, bastante Eh, ¿ves la meta en algún lado, tío? Pues no Entonces, ¿qué hacemos? ¿Probamos todas? Una a una Vale Qué asco, tío Qué asco ¿Qué ha pasado? Pero si hay una meta Hay aquí una meta Que la estoy viendo ¿La hay? Sí, mira La estoy viendo Yo no veo meta ¿Ahí es Fargan? Uli, que la he visto Te lo juro Si no hay meta ahí No te la has confundido, Fargan No hay meta Willy, Willy, Willy Que hay una meta Te lo juro 100% Que la estoy viendo Vamos, que la he visto Yo solo he visto una meta Y era Uy, te has caído Ah, ya lo he iniciado Me cago en la leche Y encima reinicia Fargan, se está yendo Es que, es que, es que Me está reiniciando Estoy reiniciando No podemos hacer lo del reinicio, Willy Pero si lo has dicho tú Lo has dicho tú Ha sido tu idea, chico No podemos hacer lo del reinicio Porque es que yo le doy Tengo la costumbre De darle pum, pum, pum Ándate la mano a la espalda Es como un disparo, eh Acabo de hacer, Willy Vale Yo me he quedado A las puertas, tío Frena, 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 frena Aquí, frena Aquí, por favor No, dime que no bajas Hasta el... Hasta el... Y te ha bajado, tío Había hecho un disparo Había hecho un disparo Increíble, de verdad Claro Y aquí el reinicio Está penado Uy No puedo reiniciar Claro Cada vez que me voy fuera Tengo que, tengo que volver a darle ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, pero así, así aprecias Bueno, eh, la... Este, yo este mapa Yo este hoyo Vamos ¿Tú sabes lo que hay que hacer aquí? Nada, es que esto es imposible Nada Mira, si estoy aquí contigo Si estás aquí Detrás del muro este Pero que no sé Me voy a reiniciar Es que no se puede llegar Nada Hay que hacerlo con la suavidad Que, vamos De un pez ventosa Y los peces ventosa Vale, he llegado, he llegado Deja de llorar, Fargan ¿Cómo has llegado? ¿Pero cómo has llegado? De verdad, de verdad De verdad, de verdad De verdad Es que no sé Es que tanto reinicio Es que tanto reinicio de mapa Yo estaba motivado antes Ahora ya estoy desmotivadísimo Ya está He reiniciado tres veces Y media, veintidós Fargan, está jugándolo a la vieja, eh Hombre, y lo voy a jugar a la vieja, tú A la vieja A la vieja escuela Lo voy a jugar Vale, Fargan ha llegado Y lo va a jugar Como jugaba la abuelita Y no puedo reiniciar Y no puedo reiniciar Y me queda un minuto Pero mira tú lo que hay que subir No, no, es que esto parece De verdad Parece, eh Uy, y encima te vas hasta abajo, tío Pero bueno, pero bueno Parece un puerto de montaña, eh Sí, de hecho sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Mira, atento, eh, Willy Atento Que sé cómo hacerlo Baja ya, párate ya, bola A ver No, no, no No caigas por ahí No caigas por ahí Que tarda más Fargan, yo reiniciaría saco Y este mapa no lo contamos Empatados y ya está Es que sí, sí Vamos a reiniciar Porque es que ya me da hasta pereza, tío Te lo juro Es que... Me da pereza Me da pereza, eh Esos niveles por ejemplo A mí me da pereza A Fargan también Por lo que acabo de escuchar, ¿no? Sí, no puedo reiniciar Claro, aquí Es una pena, tío Porque yo por ejemplo Lo he hecho perfecto Y estoy aquí, ¿sabes? Qué asco, tío Tú también Vale No me voy a desmotivar No, no Perdón, la motivación Vale Ah, genial Hay un tubito Bueno, pero caer en ese tubito Cuidado, eh Y yo no sé Yo no sé si te lleva a algún lado Porque igual Igual parecía que no, eh Igual es más trampa eso Confiáis en mí En que abajo habrá Un hoyo Hombre, pues si no quieren morir Este, vale ¿Qué hoyo? Qué falso, tú Qué falso es ¿Pero qué dice? Nada Que es falso Que no hay hoyo Vale, que lo he visto Que no me vaciles Qué asco, tío Bueno Espérate que lo que parecía sencillo Está más complicado Sí, 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 sí Ahí está No, no, no te para No te para No te para Qué asco, tío Qué asco, de verdad Qué asquito Qué asquito Me está dando Poro, po, 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 po No te pare No te pare No se para 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 Es que aquí Ese desped Fargan Tiene que cortar un poquito La hierba, eh Ahí estás No, tío Es que no tengo Yo no sé Yo no sé Esto es de cálculo Tan preciso Ya Es que tienes que sacar la squadra y el cartabón, eh Por lo menos Es que yo no le tendrías que medir No puedo reiniciar, tío Si es que no puedo reiniciar Si es que no puedo reiniciar No sé qué hacer con esta mano Me la voy a meter en las pelotas Es para que te pienses bien Entre disparo y disparo Uy Pues nada Es para que lo pienses Ahí, ahí está Nada, ahora no me quedo corto Si no, no tengo término medio O sea, o me paso O no llego Pero nunca Pero tienes más Fargan, tienes más Tienes más Eh, tienes de hecho Cuatro más Ahí está Ahí lo tienes Madre mía, madre mía Diecisiete golpes Diecisiete golpes Está siendo esto una odisea, eh Ah, ya somos minis Diecisiete golpes, eh Uy, esto Y todo por empezar Con lo bien que iba yo al principio, eh Todo por empezar, eh Todo por empezar ¿Qué tema hemos tenido que empezar? Ochenta veces, tío Todo porque se me ha ido el internet Sí, todo porque se me ha ido el internet Cuidado que tú te vas también para la hierba Eh, igual lo hackeo, eh También te digo Vale, inténtalo ¿Estás por ahí jugando como su abuela? No, estoy jugando bien La abuela era muy buena ¿Qué es esto, tío? ¿Este golpe que acabo de hacer? ¿Este golpe? Vale, te voy a hacer un hoyo directo Esto aquí Genial, esto Es más complicado que parece, eh, chico Sí Hay que darle, eh, super desfacito Uf Aquí me reía mucho Uf A mí, mira que no soy muy fan De los grandes y de los pequeñitos, eh Este es el de Bogorgo Está, está, creo que está el de Bogorgo, eh Fuera de coña Bueno, ¿me vas a reiniciar o cómo va esto? No me lo creo A ver Miniatura a la izquierda, os hice los nombres De piedra, el logo es difícil Fargan y Willy ¿Dónde está el logo? Que no creo que el logo es difícil Que no lo ha hecho, Fargan, estoy volviendo Yo también Bueno, no es que esté volviendo, es que tengo que dar la F Sí o sí No te creo Eh, no, no puede ser Venga, sube, sube, hijo, sube Voy a hacerlo con una suavidad Vale, Fargan, hay que darle con suavidad Ay, sí, llevo ya 20 golpes ¿Qué es esto? He reiniciado 3 veces, pues nada, 20 golpes ¿Cómo llevo 20 golpes? ¿Cómo llevo 20 golpes? Espero que se haya ganado, gracias por hacerlo Espero que haya ganado Willy Y pone el ratón, tú Pues creo que vas confundido Creo que vas bastante confundido Creo que vas bastante, bastante confundido A ver Sin el tutorial no hubiera podido hacerlo Fue imprescindible Dentro de lo que puedo Eh, intenté que el logo fuera original Eh, tengo planeado haceros más mapas Eh, y por cierto Creo que me quedó muy bien Decidme vuestra opinión Está, bueno Cuando veas el vídeo Tú solo te podrás dar tu propia opinión No te vamos a decir nada Tú solo No, pero en realidad Las ideas eran muy buenas Las ideas eran buenas Pero el problema es que hay que jugar los mapas Para que no pasen Eh, este tipo de cosas Porque creo que la conexión No ha sido culpa mía Es lo del mapa Que me ha tirado la conexión No, ahí ya no No, pero solamente ha habido un fallo Del segundo hoyo en realidad Eh, y luego algunos Que los cuestas hacia arriba Y demás Eran complicados Pero el mapa ha estado muy bien En realidad, eh Sí, el mapa ha estado muy bien Solo que eso Que tener cuidado Que no, que ha ganado Willy No, no ha ganado Willy Ahora A los 283 Hay que sumarle 40 puntos ¿Vale? Venga Vale ¿Y eso de qué? ¿De impuestos? No, de impuestos no De impuestos no Es los 40 puntos del principio Que hemos tenido que reiniciar Así que Willy Lo siento mucho Pero te he metido una paliza Así es la vida, tío Una vez se gana Otra vez se pierde Disfruta la victoria Paragall Disfrutala Muchas se vienen, Willy Muchas se vienen